La actriz Marcia Cross, quien es parte del elenco de la famosa serie Esposas Desesperadas, a través de redes sociales anunció que no está nada bien de salud. Lamentablemente Cross está enfrentando una dura batalla contra el cáncer. En la fotografía aparece con un semblante triste y el cabello corto, consecuencia de las quimioterapias.Muy agradecida y feliz de estar viva, aunque triste de que mi pelo se esté cayendo y solo mida unos pocos centímetros ahora. ¿Alguien más sufre pérdida de pelo debido al cáncer? Cuéntenmelo. Los entiendo, publicó. Sin duda, esta noticia sorprendió a los internautas, pues no sabían que la actriz estaba apagando por esta dura enfermedad. Hasta el momento no ha dado detalles del cáncer que padece. Sin embargo, se mostró muy valiente al publicar la instantánea. Más en MSN. Los protagonistas de Mujeres Desesperadas. ¿Dónde están ahora? Diapositiva 1 de 41. Desperate o se oídes anterior. Siguiente pantalla completa. 1 barra 41. Diapositivas. Copyright. Snaps. Steals. Barra Rex. Suterstock. Barra Rex. Creatures. Barra Rex. Images. El drama cómico de misterio de ABC Mujeres Desesperadas, sobre cuatro amigas que viven en un barrio de las afueras, fue una de las series de televisión estadounidenses más vistas entre 2004 y 2012. Su popularidad catapultó a la fama a los actores que aparecían en ella. Echemos un vistazo a los principales miembros del reparto, y lo que han estado haciendo desde que terminó la serie. 2.41. Diapositivas. Copyright. ABC. Barra Everett. Barra Rex. Suterstock. Barra Rex. Features. Barra Rex. Similister. Y Acher. Antes Acher interpretaba el papel de Susan Maia, una chica dulce con una vida perfecta hasta que descubre que su marido sale con su secretaria. Más avanzada la serie. Encuentra el amor verdadero con un fontanero y comienza una nueva vida. En 2005, ganó el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores por su actuación en la serie.341. Diapositivas Copyright. Valery Macomb. Barra GTI. Imigis. Barra GTI. Imigis. Terri Acher. Ahora la actriz se convirtió en una escritora líder en ventas con su libro Berndt Ost, Another Philosophies of Life, que fue publicado en 2006. Después de Mujeres Desesperadas, Acher trabajó como actriz de doblaje en las películas Aviones, 2013, y Aviones, Equipo de Rescate, 2014, así como en la serie Jake y los Piratas de Nunca Jamás, 2013-2015. Próximamente le veremos junto a Massie Perry en The Old Cobuple, y la película Sundown. 4.41. Diapositivas Copyright ABC Barra Everett Barra Rex Sutterstock Barra Rex Creatures Barra Rex Imigis Felicity Ufman. Antes Ufman interpretaba el personaje de Linette Scavo, quien una vez fue una mujer de negocios pero después se encuentra atrapada entre el matrimonio y la maternidad. A lo largo de la serie, emerge como un personaje muy fuerte, que se enfrenta a la dependencia de los medicamentos y a un aborto involuntario traumático. Por este papel, Ufman recibió un premio Timeme a Mejor Actriz Principal en una serie cómic en 2005, así como dos premios del Sindicato de Actores en 2006.540 y un diapositivas Copyright Felicity Ufman Felicity Ufman. Ahora durante sus años en Mujeres Desesperadas, Ufman recibió buenas críticas, así como una nominación al Oscar, un globo de oro y un premio Independent Spirit por su papel de una mujer transexual en la película Transamérica, 2006. La artista tiene múltiples talentos. De hecho, también escribió, dirigió y actuó en la película de 2010 Lester, y apareció junto a Jennifer Aniston en la película de 2014 Cake. Actualmente, interpreta el papel principal en el drama legal American Crime, 2015 Actualidad. 6.41. Diapositivas Copyright ABC Barra Everett Barra Rex Sutterstock Barra Rex Features Barra Rex Images Marcia Cross. Antes Marcia Cross interpretaba a la perfeccionista y neurótica Bri Van de Kamp, que tiene la reputación de ser correcta en todo lo que hace. Bri ve su vida venirse abajo cuando su matrimonio se desmorona, y sus hijos la culpan por intentar controlarles demasiado. 7.41. Ganó uno de los premios del Sindicato de Actores. Además, fue nominada tres veces al Globo de Oro por este papel. 7.41. Diapositivas Copyright Fijipe Voce Barra ABC Viajet Images Barra GTI Images Marcia Cross. Ahora vimos a Cross en Fatrick, una película para televisión de 2014. También ha participado en las comedias Just Peck, 2009, y Bringing a Bobby, 2011. En 2015, se unió al popular drama cuántico, de la cadena ABC. Su película Behind the Curtain of Night verá la luz a finales de este año. 8.41. Diapositivas Copyright ABC Incorporated Barra Everett Barra Rex Sutterstock Barra Rex Features Barra Rex Images Eva Longoria. Antes Eva Longoria interpretaba el personaje de Gabrielle Solis, la más joven de las protagonistas de la serie. Gabrielle es una ex-modelo de pasarela y tiene un carácter difícil, siempre intrigante. De tener una relación extra matrimonial con su jardinero, pasa a tratar de localizar y recuperar a su hija, que fue cambiada al nacer, para finalmente convertirse en un amante esposa de su marido. Así pues, a lo largo de las temporadas, vemos los muchos matices de este personaje. 9.41. Diapositivas Copyright Josiah Kamau Barra Bus Foto Viajeti Images Barra Jeti Images Eva Longoria. Ahora el primer papel importante de Longoria en una película llegó con Arts Times, 2005, seguida de La Sombra de la Sospecha, 2006. Es la imagen internacional de L'Oreal, y también tiene contratos con Magnum Issecrim, Heineken y Anes. Sacó su primer libro, La Cocina de Eva, Cocina con Amor para la Familia y los Amigos, en 2011 y se asoció con el fabricante de ropa deportiva Sunrise France para diseñar prendas de ropa para mujeres. Actualmente, Longoria interpreta el papel principal en la serie de televisión telenovela, 2015 Actualidad. 10.41. Diapositivas Copyrights Granites Barra Guire Images Barra Jeti Images Nicolette Seridan. Antes Seridan dio vida al papel de Eddie Brint, un agente inmobiliaria que generalmente complica la vida de las cuatro protagonistas. A lo largo de la serie, le vimos mantener relaciones con los ex maridos y ex amantes de los personajes principales. Eddie aparece en la serie cuando se enfrenta a Susan Maia, y desaparece cuando muere en 2009.11.40 y un diapositivas Copyrights de Guire Barra Guire Images Barra Jeti Images Nicolette Seridan. Ahora gracias a su papel en la serie, en 2006, Seridan ganó el premio Glamour Women of the Year a Mejor Actriz de Televisión de Estados Unidos y, en 2005 y 2006, el premio del Sindicato de Actores. Después de Mujeres Desesperadas, apareció en películas como Destinos Entrelazados, Película de Televisión, 2013, y Let's Kill Wars Wife, 2014. Próximamente, podremos ver a Seridan en la película para Televisión Temani, 2016. 12.41 Diapositivas Copyright ABC Incorporated Barra Everett Barra Rex Sutterstock Barra Rex Features Barra Rex Images Brenda Strong Antes Brenda Strong desempeñaba el papel de Mary Alice Young, una de las primeras mujeres de Wisteria Lane, era la narradora omnipresente de la serie, después de que se suicidara debido a la depresión. Desde el más allá, su voz guía a los espectadores por la vida, y los secretos del resto de mujeres. 13.41 Diapositivas Copyright Pola Everett Barra Pola Everett Barra Invision Barra AP Barra AP Images Brenda Strong Ahora Strong fue una miembra del reparto habitual de la telenovela Dallas entre 2012 y 2014 y es la narradora de la serie documental de televisión Blas Relatives, 2012 Actualidad. También hizo apariciones en series como The Mysteries of Laura, 2014, y Bones, 2015, así como en las películas para televisión de Lays Sur et Classy y Es Sculpture Christmas, ambas de 2015. 14.41 Diapositivas Copyright Vince Puxi Barra Jetty Images Barra Jetty Images James Denton Antes Denton desempeñó el papel de Mark Delfino, el fontanero guapo que llega a Wisteria Lane para buscar a su novia desaparecida, solo para descubrir que está muerta. Al instante llama la atención de Susan y a Dee, que compiten entre ellas para conquistarlo. Se casa con Susan y tiene un hijo con ella, pero su relación pasa por dificultades que les conducen a la separación. Finalmente, vuelven a estar juntos, pero su personaje muere en la última temporada de la serie. 15.41 Diapositivas Copyright Amanda Edwards Barra Güire Image Barra Jetty Images James Denton Ahora Denton ha trabajado en varias películas para televisión como Assumption, 2006, Beautiful Dreamer, 2006, Wanted, Digos o no Muertos, 2007, y Dos Padres para Amanda, 2007. También prestó su voz a All-Star Superman, 2011. Después de Mujeres Desesperadas, le vimos en el drama musical Grace Unplugged, 2013, y actualmente interpreta a uno de los protagonistas en la popular serie de televisión Good Witch, 2015 Actualidad. El actor también trabajó como modelo para la campaña publicitaria de Primavera-Verano 2012 de Daniel Eter.1641 Diapositivas Copyright Greg de Guire Barra Güire Image Barra Jetty Images Ricardo Chavira Antes vimos a Chavira en el papel de Carlos Solis, el marido de Gabriel. Era un brillante ejecutivo, pero pasó un tiempo en la cárcel por prácticas comerciales fraudulentas. Inicialmente tiene una relación difícil con Gabriel y Eli, en las temporadas posteriores, pierde la vista, pero con el tiempo echa raíces con su familia. Ahora después de Mujeres Desesperadas, Chavira fue una estrella invitada en las series de televisión Último Aviso, 2013, y Castle, 2015, y prestó su voz al videojuego de The Space 3, 2013. También actuó en la comedia o el conto de Family en 2013, que fue cancelada después de tres episodios.1841 Diapositivas Copyright Jim Spayman Barra Güire Image Barra Jetty Images de Zavante Antes Zavante interpretaba al marido de Linete, Tom Scabo, un hombre tranquilo y comprensivo que está dispuesto a dejar que su mujer tome el mando. Tom y Linete pasan por muchas cosas juntos, incluyendo la rivalidad profesional e incluso una breve separación, pero su amor mutuo sigue siendo fuerte.1941 Diapositivas Copyright Michael Trump Barra Film Magic Barra Jetty Images de Zavante Ahora en los últimos años, Zavante ha aparecido como invitado en las series de televisión Mentes Criminales, 2013, Vegas, 2013, Yawai 5.0, 2015. Además, tuvo un papel en la película de 2014 April Rain. También hizo un cameo en uno de los episodios de Expediente X, 2016. 2041 Diapositivas Copyright Jim Spayman Barra Güire Image Barra Jetty Images de Zavante Antes Pifrom interpretaba a André Van de Kamp, el hijo de Brie Van de Kamp con su primer marido. Su personaje resulta ser homosexual, para disgusto de su tradicional madre.2141 Diapositivas Copyright Cassidy Ostensson Pifrom, ahora Pifrom no ha estado muy activo después de Mujeres Desesperadas. En los últimos años, ha tenido apariciones en la serie de televisión Rizzoline Isles, 2012, y la película para televisión Matar a Lincoln, 2012. Pronto se le podrá ver en el drama de 2016 de Moleskine Diary.2241 Diapositivas Copyright Peter Hopperstone Barra ABC Viajetty Images Barra Jetty Images Andrea Bowen. Antes Andrea Bowen desempeñaba el papel de Julie, la hija perfecta y muy madura para su edad de Susan Delfino con su primer marido. Vive con Susan después de su divorcio en las primeras temporadas. Antes de mudarse.2341 Diapositivas Copyright Tracer Harrison Barra Jetty Images Barra Jetty Images Andrea Bowen. Ahora en los últimos años, hemos visto a Bowen aparecer en películas como The Preacher's Daughter, Película para Televisión, 2013, GBF, 2013, y Songon, 2014. En 2013, también le vimos en un episodio de la exitosa serie de televisión Scandal.2441 Diapositivas Copyright Jeffrey Maya Barra Guireyma G. Barra Jetty Images Carl McLaughlin, antes Gilly McLaughlin interpretaba a Orson Othge, de quien se enamoró Bri Van de Kamp. Era un dentista con un pasado oscuro. Othge intentaba ocultar las diversas anomalías de su pasado, pero algunas de ellas fueron reveladas después de su matrimonio con Bri, lo que complicó aún más su vida. 2541 Diapositivas Copyright Evan Agostini Barra Evan Agostini Barra Invision Barra Ape Barra Ape Images Carl McLaughlin, ahora McLaughlin actuó en la serie de televisión de 2012 Made in Jersey, así como en la serie de 2014 Believe. También prestó su voz a la película animada, La Primera Cita de Raleigh, 2015, y actualmente tiene un papel en la serie de televisión Portlandia. También veremos al actor como uno de los protagonistas en la próxima serie de televisión Twin Peaks.2641 Diapositivas Copyright Ronton Barra Ape S. En ese viaje de Images Barra Ape Images Carl McLaughlin, antes Joosten interpretaba a Karen Kluskei, la cotilla y alborotadora vecina de Linete. En el fondo, era amable y de buen corazón y todos le apreciaban en Wisteria Lane. Su personaje muere de cáncer terminal de pulmón en temporada 8. Joosten recibió dos premios Emmy en los años 2005 y 2008 por su papel.2740 y un diapositivas Copyright Frederick M. Brown Barra Ape Images Barra Ape Images Carlin Joosten, 1939-2002 Además, el actriz interpretó papeles en varias películas, como por ejemplo De Boda en Boda, 2005, Hostage, 2005, Más allá de los sueños, 2008, y Alvin y las ardillas 2, 2009. Uno de sus últimos papeles fue en el corto Uiso Wizard. Murió en 2012 después de luchar con el cáncer de pulmón durante 11 años. Esto ocurrió tan solo 20 días después de la muerte en pantalla del personaje de Karen Joosten en la serie .2840 y un diapositivas Copyright Vince Buxi Barra Ape Images Barra Ape Images Mark Moses. Antes Moses interpretaba el papel de Paul Young, el viudo de Mary Alice Young, comparte un pasado oscuro con Mary Alice, y deja la serie en la temporada 3, cuando su personaje va a la cárcel. Más tarde, se convierte en un habitual desde el último episodio de la temporada 6.2940 y un diapositivas Copyright Jennifer Lourie Barra Film Magic Barra Ape Images Mark Moses. Ahora el actor es conocido por sus papeles en las películas Cartas desde Iwo Hima, 2006, y Buscando un Amigo para el Fin del Mundo, 2012. Ha aparecido en varios episodios de Mad Men, 2007-2015, y The Last Sip, 2014-Actualidad. Moses tiene dos películas cuyo lanzamiento está previsto para 2016, Fear, Incorporated y Mysterio Waste, cortometraje. 30-41 diapositivas Copyright Chris Delmas Barra AFP Barra Agencia France Presedana Adelaini. Antes vimos a Adelaini en el papel de Catherine Mayfair, que aparece por primera vez en la temporada 3, se muda a Wisteria Lanei y abre un negocio de Katherine que rivaliza con Briotge. Su personaje también tiene una relación con el ex marido de Susan, Mike, pero deja la serie en la temporada 6 cuando se muda a París indefinidamente. 31-41 diapositivas Copyright John Kopalov Barra Film Magic Barra Getty Images Dana Adelaini. Ahora Adelaini interpretó el papel principal en la serie de televisión El Cuerpo del Delito, 2011-2013, y también apareció en el drama policial de 2012 Unidad de Élite. Desde 2014, la hemos visto como uno de los personajes principales de la serie Hand of God.3240 y un diapositivas Copyright Tracer Harrison Barra Getty Images Hoy Jorgensen. Antes Jorgensen interpretaba a Daniel Van de Kamp, la hija de Rex y Bri Van de Kamp. Era una chica rebelde que se sentía frustrada por la obsesión de su madre con alcanzar la perfección. Se trataba de una adolescente típica, a la que Bri tuvo que criar sola durante algún tiempo, después de la muerte de su primer marido.3341 diapositivas Copyright Alberto E. Rodríguez Barra Getty Images Hoy Jorgensen, ahora la actriz, popularmente conocida como Hoy Lauren, es famosa por su papel en The Assignment, 2010, y le vimos por última vez en el Diller Sobrenatural House of Dust, 2013. 3441 Diapositivas Copyright Ronton Barra A.B.C. Barra Getty Images Madison de La Garza. Antes La Garza desempeñaba el papel de Juanita Solis, una de las hijas de Gabri y Eli Carlos. En la temporada 7, se descubre que fue cambiada al nacer, y no era su hija biológica.3541 Diapositivas Copyright David Livingston Barra Getty Images Madison de La Garza. Ahora la joven actriz ha hecho apariciones en series de televisión como Buena Suerte, Charlie, 2014, y el papel principal en Bar Teacher, 2014. Le vimos por última vez en la película de 2016 Cajet No More.3641 Diapositivas Copyright Frederick M. Brown Barra Getty Images Joshua Logan Moore, antes Joshua Logan interpretaba a Parker Scabo, el hijo menor de Lynette y Tom Scabo, en las temporadas 5-8, es desobediente y rebelde. Vuelve locos a sus padres constantemente con sus payasadas salvajes, y su curiosidad y obsesión con la sexualidad.3741 Diapositivas Copyright Alberto E. Rodríguez Barra Getty Images Joshua Logan Moore Ahora en los últimos años, Moore ha actuado en varias películas, como por ejemplo El Intercambio, 2008, Alex Halloween, Cortometraje, 2008, Yalmos Kings, 2010. 3841 Diapositivas Copyrights Granites Barra Guirey Magia Barra Getty Images Codicast, antes Codicast desempeñaba el papel de Zac Yang, el hijo adoptivo de Mary Alice y Poon Liang. La depresión por el repentino suicidio de Mary Alice le llevaba al lado oscuro, y se volvía adicto a las drogas y a los juegos de azar. Terminó disparando a Paul en la temporada 7.3941 Diapositivas Copyright Michael Buckner Barra Getty Images for PCFF Codicast, ahora CAST es conocido por sus papeles en Asylum, 2008, Chain Letter, 2009, y The Last Rescue, 2015. También tiene dos estrenos previstos para 2016, Hollywood Hustle, la playery de 420 movie, Mary Anne Haney.4040 y un diapositivas copyright tracer Harrison Barra Getty Images Vanessa L. Williams, antes Williams daba vida al personaje de Renée Perry, que se mudó a Wisteria Lane después de su divorcio para volver con su antigua amiga Linette. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando Linette se enteró de que Renée se había acostado con Tomáñez atrás, después de estar comprometido con ella.4141 Diapositivas Copyright No Angala y Barra Getty Images for Cantor Fitzgerald Vanessa L. Williams, ahora la actriz de Betty tuvo un papel en la serie de televisión 666 Park Avenue, 2012-2013, seguido de la película Tyler Pertemptation, Confesón Sofa Marriaje Councelor, 2013. Próximamente, prestará su voz al personaje de Ellen Underwood en la serie de animación de 2016 Milo Murslau.4141 Diapositivas.